Todo se acabó ya Todos se fueron Todos los demonios de Jehová se fueron De esta persona Casi todo Hijas, hijos, no se, familiares, todo Lo puede sustentar Ante el tema de Jehová el que dice la verdad Ok Satán, aparte de ti, Satán Hay demonios reinos ahí Que no estaban otros reinos sino están otros reinos Lo puede sustentar Ante el tema de Jehová el que dice la verdad El prima reino al lado tuyo ahí Ok Tu turno Satán, ok Tu turno, ok Recoge todo, ok Para siempre Trae esta hija de Dios Fuera de ahí Somos el que es libre ya Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo Para siempre Fuera de ahí, solo Jesucristo El pacto de sangre de Jesucristo El único Estamos libres, mantén libres ahora Por la honra y gloria Mi Señor Jesucristo de Nazaret Libre esta hija de Dios No más sufrimiento No más nada en absoluto Y también para los que estén viendo este video No perdonen esperanza Solo a través de Jesucristo Busquen liberación Lo que pasa es que no han predicado Desafortunadamente la iglesia No está predicando el evangelio completo Únicamente salvación, salvación, salvación El subir da no salvación Que es lo principal Pero más que eso Está en liberación Sanidad física Un cristiano no puede estar enfermo Un cristiano no debe estar enfermo Por los demonios Un cristiano no puede estar con ruina económica Con tantos problemas que tiene No, Jesús no vino a dar vida Vida en abundante Pastores Por favor, abranos ojos Despierten Libres Despierten Despierten Jesucristo sufre Porque ustedes no están haciendo muchos La obra completa Que Jesús hizo en la Cura del Calvario Están en desobediencia El evangelio de Cristo de Jesús Es un evangelio completo Muchos de ustedes están en desobediencia No están haciendo lo que Lo que Cristo Mi Señor nos mandó a hacer A todos ustedes A muchos de ustedes Deben hacerlo Su iglesia Están siendo demonizados Están demonizados Enfermos Y ustedes no se han dado cuenta No hacen nada Y muchos, por lo tanto, ni creen No creen en liberación No creen en esas cosas Y si no creen en liberación Es como si no creyeran En lo que dice la Palabra de Dios Porque Jesucristo Mucho gran parte de su ministerio Fue en liberación y sanidad Arrepéntanse muchos ahí Jesús sufre Es hora de que la iglesia Ustedes Despierten y arranquen De nuevo a hacer lo que Jesús mandó a hacer A todos nosotros A todos los cautivos Realmente cautivos A todos los cautivos A todos los cautivos A todos los cautivos A todos los cautivos